Bueno, la pregunta son cuáles son las claves para una política cultural progresista. Y bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que se formula la pregunta y los términos y los interlocutores que participan de la conversación, y bueno, considerando que parece que lo que fundamentalmente hay ya es una política progresista, no solo cultural, sino en todos los sentidos. O sea, progresa los negocios, progresa la seguridad, progresa el capitalismo. Bueno, uno puede tratar de ser propositivo y bueno, lanzar algunas cosas. La primera es que una posible posición que uno puede tomar ya es la de renunciar o romper, cancelar un poco el mundo en el que incluso se escribe ya esta pregunta. Esta idea de que hay unos responsables de la política, unos responsables de la cultura y de todo lo demás, que gobiernan, administran o gestionan, no solo los presupuestos o las leyes o las instituciones, sino bueno, también los significados de las cosas. Además, todos se supone que son expertos y que trabajan para nuestro bien, aunque se hayan dado a sí mismo también leyes que les exigen de hacerlo. Y por otro lado, pues tenemos todos los beneficiarios de esta política, bueno, los que obedecemos, los que la usamos, los que también la criticamos o protestamos sobre ello, ya dependiendo de los atributos que se nos supongan, si seamos hombres o mujeres o estudiantes o artistas o lo que sea. El caso es que esta visión de las cosas, este mundo que viene dado es un fraude por muchos motivos y seguir hablando desde ahí, seguir hablando desde esta posición, pues lo único que hace es perpetuar este estado de las cosas. Y si uno se para pensar cómo está la situación, pues es un poco un desastre, ¿no? Esta especie de estado de excepción, bueno, lo que empieza a proliferar, es bastante preocupante todo. Parece que hay que combatir un poco todo esto y en el ámbito del arte y la cultura, pues parece que aquí no hay muchos adversarios en este asunto. Esto es una especie como de sálvese quien pueda. Y, bueno, hay varias posiciones que se podrían tomar. Cabe dudar de la potencia de algunas de estas posiciones. Uno, por ejemplo, puede pedir, ¿no? Puede reclamar, puede exigir que las cosas vayan, bueno, mejor, ¿no? Que haya o más dinero o más cultura o más hospitales o otra cultura o lo que sea. Y posiblemente, pues, bueno, incluso puede que nos pregunten los deseos que tengamos los políticos después de todo esto y posiblemente nos lo concedan porque ellos encuentran la manera de infiltrar el negocio en todo esto. Bueno, esta sería una posición. Otra posición podría ser la de criticar, ¿no?, permanentemente, denunciar lo que está ocurriendo, señalar que otras cosas son posibles sin hacer que estas cosas vengan nunca, ¿no?, como a este presente, como una especie de gran no, una negación muy grande. Y, bueno, también cabe la posibilidad de atacar o enfrentarse frontalmente a estas cosas, pero es un poco descabellado porque la desigualdad de fuerzas es alucinante. Entonces, bueno, una posición posible podría ser, frente a la subversión y todo esto, podría ser la de la emancipación, es decir, algo así como de un salto o algo parecido, tratar de dedicarse a otra cosa distinta a lo que se están dedicando ellos, a dedicarse a otra cosa distinta que no sea la dominación ni la injusticia ni nada de eso, tratar de hacer de la política una experiencia y, en este sentido, aquí aparece el arte un poco, aparece la cultura. O sea, si tratamos de ver el mundo de otra manera o hablar desde otro lugar y no perpetuar este mundo que nos viene dado, esto ya es político y estético en la medida en la que se afirma la capacidad de transformar las cosas, de transformar la realidad y la vida. Entonces, emanciparse, que cabe la posibilidad de organizarse, de afirmar unos, si se desean, por ejemplo, los principios de igualdad o de comunidad o de justicia, pues entonces podríamos tratar de buscar los medios por todos los lados con el fin de afirmar estos principios desde la realidad, desde la experiencia, tratar de meterles un poco de sangre a estos, de meterles un poco de cuerpo. Esto exige, evidentemente, como afirmar una posición un poco extraña respecto de esta realidad que parece que ya nos viene dada. Esto implica dos cuestiones. La primera es que aquellos que se ponen en marcha, los proyectos, aquellos que tratan de emanciparse, de organizarse, de darse a sí mismos una organización, pues suelen ser un poco la pesadilla de los políticos y todos sus secuaces, y esto implica un riesgo. Vaya, la historia nos dice una y otra vez, como aquellos que han intentado organizarse, darse a sí mismos una organización desde la igualdad o desde la justicia, pues lo que llegaba era la máquina de represión una y otra vez, y con ellos, pues la muerte. O sea, la historia está ahí un poco para todo esto. Por tanto, el riesgo, la exposición de este riesgo, cuando uno trata de ponerse en marcha, se arriesga, ¿no? Y es un problema el tema del riesgo que habrá que abordar, ¿no? El tema este de la represión y la criminalización, en un estado de excepción permanente como en el que vivimos. Y la otra cuestión, quizá la más fundamental, es cómo emanciparse, vaya, cómo hacer las cosas. Y la verdad es que yo no tengo mucha idea de esto. Además, es bastante difícil porque uno parece, pues no sé, como que los problemas están allí o allá, ¿no? Como que el capitalismo está en esa institución o en este lugar, pero uno empieza a tener ya la sensación de que el capitalismo está por todos los lados, de que la basura está por todos los lados, e incluso en uno mismo, ¿no? En cómo se relaciona con las cosas, entonces uno se convierte en su propio enemigo y este proceso puede ser un poco doloroso. Pero en cualquier lado se tratará de buscar aliados, de gente que se esté poniendo ya en marcha, gente que ya esté fuera un poco de esta visión de las cosas, de tratar de acercarse a las luchas, de ver qué hay de libre en ellos, ver cómo se pueden extender, aquí el arte tendrá también mucho que hacer, ver cómo se pueden extender cada vez más. Y, por supuesto, no hay instrucciones, ni programas, ni decálogos, y el que venga con todos ellos pues ya se puede ir a hacer puñetas con todos estos programas. Y, bueno, parece que contamos sólo con nuestros cuerpos, con nuestra cabeza para pensar, con nuestras manos para trabajar, con nuestras pasiones, con nuestros deseos, y con la historia. Contamos con la historia, nos la están robando todos los días, nos están diciendo una y otra vez que las cosas son del pasado, que las luchas no funcionan, no funcionaron, no van a volver a funcionar. O sea, no nos hemos tomado la responsabilidad de pensar qué podría significar hoy socialismo, o anarquismo, o comunismo. La realidad está que nos administran, ya nos dice muy bien de qué se trata, y ni siquiera somos capaces de ver cómo el fascismo está dentro del capitalismo. Y en la historia hay un montón de experiencias de lucha que posiblemente guarden en ellas la semilla de una emancipación presente que haya que custodiar, que guardar en ellas.